Hola, ¿cómo les va amigos de YouTube? Ronda 3 del campeonato europeo individual y vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro español Jaime Santos Lataza contra el maestro internacional israelí, Orr Bronstein, Jaime de blancas, Bronstein de negras y sin más, vamos a saltar directo a la acción. Abre con e4 aquí Jaime Santos, e5, caballo f3 atacando el peón y caballo f6 tenemos la defensa Petrov, en caso de que el blanco coma n5 se suele jugar primero con d6 y después de que el caballo se retira ahora sí se captura n4 y tendríamos la línea principal de la defensa Petrov. Sin embargo, tras caballo f6, Jaime Santos opta por no entrar en la Petrov con la jugada caballo c3, defiende su peón n4 de esta forma, caballo c6 tenemos la variante de los 4 caballos y aquí opta por la línea con g3. Normalmente las dos líneas principales que se juegan en esta posición con las blancas son la española de los 4 caballos con alfil b5 o la escocesa de los 4 caballos con la jugada d4. Pero bueno, en la partida tenemos la jugada g3 que también es interesante para sacar un poco ahí a su rival de las líneas teóricas más conocidas, alfil c5 que ya evita la ruptura de 4 del blanco, alfil g2 y d6. d3, a5 para ganar espacio por ahí en el flanco de dama en caso de un caballo a4, pues este alfil ya se puede escudar en a7 y evitar el cambio de caballo por alfil. h3 y h6, ambos se enrocan y ahora rey h2. alfil e6, ya desarrolla su última pieza el negro y alfil e3 de Jaime Santos que busca el cambio de alfiles. aquí opta por la jugada a4 Bronstein, la verdad que realmente había que comer en e3 y tras f por e3 luchar contra la debilitada estructura de peones que tiene el blanco. pero bueno, aquí opta por la jugada a4 y Jaime avanza en el centro con d4, cuidado que se amenaza d5 metiendo un doble por aquí, así que hay que comer, no hay otra opción. caballo por se produce los cambios en el centro, dama por d4 y ahora la jugada dama b8, torre f1 y torre a5. aquí opta por el avance f4 y a Jaime Santos ganando mucho espacio en el flanco de rey. b5 y la idea es jugar con b4 para echar el caballo de c3, opta por la línea con a3 aquí Jaime evitando la jugada b4. c5, echa la dama, la dama se retira de 2, mirando con rayos x a la torre en a5, b4 y el caballo se retira de 1. todavía no se puede comer en a3 porque estaría cayendo la torre en a5, así que el negro intenta h5, Jaime reactiva su caballo con la jugada a caballo e3. y torre a6, ya se sale de los rayos x que ejercía la dama por ahí en sobre la torre y quizás en algunas líneas ya pueda comer en a3. torre d1, presionando por aquí sobre el peón retrasado en d6, torre 8, f5 ataca al alfil, ese alfil se retira de 7 y ahora hay la amenaza de comer con el caballo en e4. así que Jaime Santos aparta su caballo de c4 al mismo tiempo que defiende el peón en e4 y está atacando sobre el peón en d6. opta por d5 aquí el negro para romper la estructura, en caso de e por d pues va a comer en f5. come en d5 Jaime, torre por e1, se produce el cambio de torres y alfil por f5. caballo e5, ahora está mirando la casilla en c6, aquí opta por la línea con h4 Bronstein. vemos que esta diagonal pues puede ser bastante peligrosa, ¿no? si se abre por aquí, ahora el caballo estaría clavado. así que Jaime juega rey g1, una excelente jugada, se sale de la presión que ejercía la dama a través de la diagonal y ahora el negro no puede comer en g3, aquí h por g3 sería un error porque permite al blanco jugar con caballo c6. se ataca la dama y no hay forma en que la dama al retirarse puede evitar la pérdida de material con la jugada caballo e7 jaque que es un doble sobre el rey y el alfil en f5, ¿no? por ejemplo después de algo como dama d6 pues viene caballo e7 y a la siguiente ganamos el alfil en f5. bueno, pues aquí tras la jugada rey g1 no jugó h por g3, Bronstein jugó caballo e4 que permite al blanco una ventaja decisiva. tras rey g1 había que jugar con el fil g6, por ejemplo aquí el blanco podría jugar algo como dama f4 amenazando caballo por g6, ganando material, por ejemplo voy a jugar cualquier cosa nada más para ilustrar la amenaza por ejemplo h por g3, pues ya permite caballo por g6, la dama en b8 está colgando y contra dama por f4 existe caballo por, sacas el caballo del ataque y logras pieza de más. lo que sí que se puede hacer tras dama f4 es jugar con torre b6, ahora la dama en b8 ya está defendida y contra caballo por, sí que se puede recapturar, ¿no? aquí se produciría el cambio de damas, torre por y g por h4 será una posición con peón de más para el blanco pero el negro tiene serias posibilidades de hacer tablas gracias a la reducida cantidad de material restante en el tablero. bueno, pues en la partida fue caballo b4, no jugó alfil g6, jugó caballo d4, aquí dama f4 buena jugada de Jaime Santos, centraliza la dama, ataca el alfil, ataca el caballo y ataca el peón en h4 intenta caballo por g3, aquí el negro para defender su alfil en f5, dama por h4 ahora sí que se amenaza con b3, b por a3 ahora se amenaza a comer en b2 y cuidado que ese peón es muy peligroso, ¿no? los dos peones pasados serían potentísimos así que no hay tiempo de comer el caballo, por eso Jaime recaptura y f6, ahora ataca ese caballo en e5 caballo c6, ataca la dama y vemos que esa dama no puede ir muy lejos, no tiene que seguir sosteniendo al caballo de g3 intenta dama d6 y aquí caballo e7, jaque es muy fuerte el rey se retira a f7 y ahora dama h8 también bastante fuerte porque amenaza mate en una, por ejemplo nada más para ilustrar la amenaza voy a jugar cualquier cosa algo como torre a5 pues vendría dama g8 y vemos que la dama en combinación con el caballo y la torre que sostiene el caballo en e7 pues dan un mate bastante bonito tras la jugada dama h8 por eso juega alfil e4 Bronstein ahora corta la influencia de la torre a través de la columna contra dama g8 seguiría rey por e7 tras alfil e4 Jaime come en e4 y aquí f5 de de Bronstein realmente al negro no le quedaba mucho por hacer tras f5 ya se rinde porque por ejemplo si hubiera intentado otra cosa no se como dama por e7 pues aquí sigue alfil g6 y estamos ganando la dama vemos que es un ataque a la descubierta sobre la dama de igual forma tras alfil por e4 y en caso de que comas de rey en e7 pues seguiría alfil de 3 jaque y esto prácticamente va a terminar en mate rey de 7 jaque rey c7 jaque y si rey b6 tenemos dama b5 mate por eso tras alfil por e4 intentó f5 pero aquí el blanco simplemente puede capturar alfil por f5 y va a terminar con pies además defiende su caballo en e7 contra caballo por tiene caballo por y va a quedar en una posición completamente ganada bueno pues no se me vayan del video porque también vamos a ver como está la tabla de posiciones después de las tres primeras rondas que se han jugado en el torneo tenemos en primer lugar un empate entre 11 jugadores entre ellos Taida Iván Baja Absanal Stamatis El Tash Dimitrios Mastrovasilis Denis Kadric Greso Nasuta Ruslan Ponomaryov Anton Korov Ido Gostain Nikolosi Cacharava y ya los jugadores con dos y medio que son bastantes pues está Gabriel Sargisian Adam Kozak Ivan Saric Kiril Shevchenko David Anton Guijarro también con dos y medio y entre ellos también está Jaime Santos La Taza con dos y medio me limito a mostrar las primeras 16 posiciones porque no cabría aquí en la pantalla mostrar todas las demás posiciones además son más de 100 jugadores 120 y tantos así que bueno pues hasta aquí el video amigos espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir el video dejar sus comentarios suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!